17 de agosto de 2023, Blue Vidal es estrenada en los cines, la primera película live action de un superhéroe querido pero no muy popular del universo DC, un proyecto que originalmente había sido diseñado para estrenarse solo en HBO Max pero que entonces obtuvo el beneficio de ser estrenado en los cines. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, después de los fracasos de Shazam 2 y Flash, todo apunta a que Blue Vidal está destinado a ser otro fracaso. El estudio no invirtió mucho dinero en la campaña publicitaria, la gente parece ya no estar muy interesada en las películas de superhéroes y el sindicato de actores de Estados Unidos entró en huelga, impidiendo que el elenco participara en un tour de prensa para promocionar la película. Todo con lo que Blue Vidal cuenta son algunos avances que no la venden como la gran cosa. Algunos y la atención de algunas personas que se percataron de esta situación y que la convirtieron en un meme. Blue Vidal, 18 de agosto solo en cines, si el estudio no la promociona nosotros lo haremos. Algunos se unieron al mame de buena fe para darle una oportunidad a una obra que parecía tener todo en su contra. Algunos solo se unieron por diversión, promocionando un filme que no tenían interés en ver, similar a lo que pasó con Morbius en el 2022. Ahora me encuentro en el cine con un amigo. Honestamente vine con muy bajas expectativas, esperando que al menos no tenga que ver bebés de caricatura. Vamos a ir a ver Blue Vidal. ¿Cuál? En cines. 18, bueno, hay 17 de agosto. Solamente en cines. ¿Cuáles son tus expectativas? Realmente no he visto ni el trailer. La sala no está ni muy llena ni muy vacía. El filme comienza y para mi sorpresa, todos en la sala nos la pasamos muy bien. Estuvo intenso. Me hizo llorar tres veces. Inevitablemente el filme terminó siendo un fracaso en taquilla. Sin embargo, en términos de calidad, la película me pareció buena. Eso sí, si hablamos de originalidad, Blue Vidal es una combinación de un montón de filmes que seguramente ya han visto antes. Es Spiderman, es Ironman, es Sandman, es... Es la historia de un joven llamado Jaime, que por obra del destino es elegido por una antigua reliquia de origen alienígena conocida como el escarabajo, que contiene una entidad llamada Kajida. Esta cosa convierte a Jaime en su anfitrión simbiótico, dándole una armadura bien chida con habilidades bastante peculiares. Hay una doña muy mala llamada Victoria que quiere el escarabajo para construir un montón de armaduras. Hay un mercenario llamado Ignacio que trabaja para ella que cuenta con el prototipo de una de estas armaduras. Jaime tiene un interés amoroso que se llama Jenny, que es la sobrina de Victoria y la hija del anterior presidente de la empresa en la que trabaja, Industrias Korth, que desapareció hace tiempo, cuyo nombre era Ted Korth. Adicionalmente, Jaime tiene una familia muy entrañable de origen latinoamericano que parecen estar a poco de perder su hogar. El papá, la mamá, la hermana, la abuela tremenda y el tío conspiranoico que le sabe la tecnología. Esta es una historia de origen convencional. Esta es una historia sobre un joven que no eligió tener superpoderes pero que decidió utilizarlos para el bien porque un gran poder no te atrevas a terminar esa frase. No te atrevas. Esta es una historia donde lo más importante es la familia. 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 El amor que sientes por tu familia. Es lo que me hace fuerte. Sin embargo, a pesar de su falta de originalidad, la película simplemente funciona. Todo el elenco hace un buen trabajo. Xolo maridueña interpretando a Jaime que irradia tanto carisma que hasta su relación con Cáyida que solo es una voz sin emociones que suena en su cabeza termina siendo adorable. Bruna Marquezine que interpreta a Jenny tiene química con maridueña y le dota a su personaje de un elemento de misterio. De que hay secretos que ella guarda, cosas que ella sabe. De que hay una parte de ella que se sigue preguntando qué fue lo que le pasó a su padre. Hay un elemento de un pasado, de una especie de lore con todo lo relacionado al escarabajo y a la familia de Jenny que le añade un toque especial a la obra. Raúl Max Trujillo es amenazante como Carapax, el enemigo al que Jaime se tiene que enfrentar. Susan Sarandon lo hace bien como la típica villana empresaria con delirios de grandeza. Pero es especialmente la familia de Jaime la que se roba todo el filme. Cada uno de los personajes que la conforman están muy bien definidos. La relación entre ellos se siente genuina. Todo este elemento de representar a la cultura chicana se siente auténtico. Las referencias a obras latinoamericanas, los taquis en el fondo, el Big Vaporub, el papá soltando un ánimo aunque todo esté yendo de la chingada. La utilización de expresiones como vamos a partirles la madre. Obviamente algunos podrían decir que se caen ciertos estereotipos pero no es algo que elimine la sensación de autenticidad que plaga todo este proyecto. Se puede notar que hubo una colaboración entre los actores, aquellos que nacieron en Latinoamérica y aquellos que nacieron en Estados Unidos o que han vivido la mayor parte de su vida allá. La música compuesta para la película es memorable y está repleta de personalidad. Hay una muy variada pero apropiada elección de música de otros artistas. Me gusta como la mayor parte de la historia ocurre en esta ciudad ficticia llamada Palmera City que luce muy futurista. El mundo se siente vivo, como si formara parte de un universo donde los superhéroes han estado presentes por bastante tiempo. Como el Superman de Metrópolis o el Flash de Central City. Hay un buen equilibrio de tonos entre los momentos serios y los cómicos, los cuales en mi opinión son mayormente efectivos y jamás destrozan los momentos emocionales. Ahora sí podemos llorar. Visualmente, la película no luce tan bien como filmes como Oppenheimer o Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Refiriéndome más que nada a cómo se ve la imagen, no a los efectos visuales. Los cuales son competentes. Hay algunas cosas que quizás no se ven muy reales que digamos, pero nada al nivel de las abominaciones vistas en Flash o en Quantum Mania. Al punto al que quiero llegar es que de que el proyecto da la impresión de no haber sido realizado para ser lanzado en los cines, claro que lo da. Pero al mismo tiempo, esa es parte de su encanto. Y tengo que decir que el trabajo que se hace con la cámara me parece muy bueno. Me gusta cómo se mueve, me gusta la elección de planos y me encanta cómo se utiliza durante las secuencias de acción. Nada se siente excesivo y sobreproducido. Al contar con un presupuesto mediano de como 104 millones de dólares, el proyecto opta por no abusar del CGI, haciendo una buena combinación de efectos prácticos y efectos digitales. Ángel Manuel Soto, el director, simple y sencillamente hizo un buen trabajo manejando este proyecto. En vez de sentirse limitado por su presupuesto no tan elevado comparado a las megaproducciones como Flash o cualquier otra película de Marvel, él decidió aprovechar esa limitante para convertirla en una fortaleza y para enfocarse en las cosas más importantes, presentar la historia de Jaime y hacer que el público se encariñe con su familia. Este es un proyecto que de principio a fin se siente hecho con el corazón y que está repleto de personalidad. A pesar de compartir elementos con varios filmes que también cuentan historias de origen, la ejecución de Blue Beetle se siente especial y fresca. Sobre todo cuando un montón de películas de este estilo hoy en día se sienten muy sobrecargadas, muy excesivas. Blue Beetle no depende de un universo para funcionar, no requiere que la audiencia vea toda una lista de filmes y series para que su argumento sea comprensible. Es una obra sencilla que funciona muy bien de forma independiente y que al terminar me dejó completamente satisfecho. Es una película que establece una historia muy interesante con potencial para el futuro pero que no deja que eso le impida contar una sólida primera historia. Respecto a los elementos negativos, solo diré que de nuevo, Blue Beetle no es el filme más original e igualmente que los villanos no son la gran cosa. Pero incluso con los villanos me atrevería a decir que Karapax es una muy buena primera amenaza para Jaime. Es amenazante, no es el típico antagonista que no más tiene secuencias de acción en el tercer acto. Hay una revelación sobre su pasado hasta casi al final que aparece muy de golpe a último minuto pero que ofrece un apropiado contexto para el personaje, que permite que uno lo vea en retrospectiva y se dé cuenta del foreshadowing y de lo jodida que fue su vida para llevarlo a ser en lo que se convirtió. El típico, oh esto es en lo que el protagonista se pudo haber convertido. El giro de este personaje pudo haber sido mejor ejecutado pero el resto del filme es tan disfrutable que honestamente me da igual. Igualmente debo mencionar que es chistoso como Jaime tiene este código moral de no matar como Batman. Nomás para que en el tercer acto algunos miembros de su familia anden matándolo loco porque pues ellos no son Jaime y han tenido experiencias distintas y es como... Uy... Pues ya ni modos, ups. Sucedió. Sea cual sea el caso, si aún no han visto esta película y solo quieren pasar un muy buen rato definitivamente la recomiendo. No es la cosa más épica, no es revolucionaria, no es un antes y un después. Simplemente es un filme que deja un buen sabor de boca. Una obra hecha para que la audiencia se la pase bien, que es divertida, entrañable, entretenida y en ocasiones emotiva. Es una lástima que no le fuera tan bien en taquilla, pero injusticias como estas pasan todo el tiempo en la industria. Dos veces fui a verla en el cine y en ambas ocasiones al salir de la sala podía escuchar a otras personas hablando sobre lo bien que la pasaron viéndola. No esperaba nada, estuvo chida. Me la pasé muy bien. Para mí se sintió como un regreso a aquellos años en los que las películas de superhéroes eran más simples. Como cuando vi la primera de Iron Man y me gustó, no por todo el universo que vendría después, sino porque estuvo chida. No era la cosa más compleja, pero estuvo chida. Tenía estilo. Y lo mismo pasa con Blue Beedle, pues Blue Beedle es tan buena que a pesar de su falta de originalidad, genuinamente la recomiendo. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Recomendada Blue Beedle. Recomendada 100%, wey. Igual por mí. Por un momento hasta se me fue el aire viendo la puta película, wey. Fuera de mames y está chida. Sí, está chida, vean. Y los efectos iguales, o sea, no son la gran cosa, pero están, funcionan para la película. Por el presupuesto que tiene. Sí, exacto. Están mejor logrados que muchas de Marvel que le meten todo el presupuesto. Muchas de Marvel, DC, ajá. Sobre todo Marvel, DC, Flash. O sea, los efectos son consistentes con lo que se presenta en la película. Sí. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando bastante bien. Ya vieron esta película, no lo hicieron. Ustedes dejen sus opiniones acá abajo en la zona de comentarios. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100 mil suscriptores y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a alargarme de aquí. Ya saben cómo va la cosa. Vayan a chingar a su madre. Scott Pilgrim del Salto es un anime que por sus avances podría parecer como una adaptación de la obra original, pero que en realidad se trata de una secuela. Tanto de los cómics, como de la película de Edgar Wright, como del videojuego. Una secuela muy meta, Revealed of Evangelion Style, que comienza como una adaptación de la historia original, pero que entonces se desvía de formas muy salvajes, manteniéndose fiel a todos los temas que hacen a la franquicia de Scott Pilgrim tan memorable y entregando una experiencia sin igual. Una vez que el primer giro de tuerca ocurrió justo al final del episodio 1, la verdad es que no lo podía creer y no más lo procesé del todo una vez terminado el segundo capítulo. Llegando al cuarto episodio, yo simplemente estaba muriéndome a carcajadas y pasándome la genial de una forma que solo podría comparar con todo lo que sentí al ver la película de Edgar Wright por primera vez. Un filme que fue una parte muy importante de mi adolescencia que sin exagerar he llegado a ver como unas 50 veces. Y es curioso porque justo durante la mayor parte del primer capítulo que adapta la historia tal como es, personalmente no podía dejar de comparar al show con la película o con el cómic. O parece que se saltaron esta parte. O el ritmo de las escenas y el timing de todo funciona mucho mejor en el filme en el que todo es ejecutado con una precisión absurdamente perfecta que combina cada mínimo elemento para entregar una experiencia sin igual. La puesta en escena, los efectos de sonido, los efectos visuales, el montaje. Incluso los movimientos de los personajes parecen estar coreografiados para crear algo armonioso. La ejecución de la serie por el otro lado solo me parecía efectiva y correcta. La música era buena, la animación y los diseños se veían lindos, pero había una parte de mí que no podía evitar ponerse a comparar. Pero entonces el show cambió de rumbo y se concentró en contar una nueva historia. Una historia en la que ahora los malvados ex tienen la oportunidad de tener mucho más desarrollo, de crecer, de seguir con sus vidas, sus aspiraciones, al darse cuenta de que ya superaron a Ramona. Una historia que ahora le da mucho más protagonismo a Ramona, permitiendo que ahora sea ella la que enfrente su pasado. Un desarrollo adecuado para un personaje que normalmente huye. Y es maravilloso tener estos momentos de reflexión con ella viendo hasta dónde llegaron cada una de las personas a las que ella les rompió el corazón. Adoro todos los giros que tomó esta secuela. Adoro que sea una secuela de una forma muy salvaje que es digna para la franquicia de Scott Pilgrim. Me gusta mucho la forma en que se juega con el desarrollo de Scott y cómo sus defectos son los que causan los eventos de la serie. Me gusta el desarrollo de muchos de los personajes. La nueva dirección de la historia permite que varios evolucionen de formas interesantes. Especialmente Knives, Lucas Lee, Gideon y Todd Ingram. El episodio que se centra en Todd me hizo reír como no tienen idea. Me encanta que en vez de intentar ser otra adaptación más de la historia haga algo diferente. Existiendo en compañía de las otras versiones y validando la existencia y la importancia de cada una. Sean fans de la película, de los cómics, del juego, de la serie, cada versión es importante y trae algo único y nuevo a la mesa. La música es muy buena, la animación es linda, las secuencias de acción son maravillosas, la comedia es increíble, el guión es ingenioso y el doblaje al español latino es espectacular. Con la mayoría del elenco del doblaje de la película volviendo, mientras que en su versión original la mayoría de los personajes son interpretados por el reparto de la película. Scott Pilgrim da el salto, se siente como una carta de amor hacia la franquiza y hacia los fans que hemos disfrutado y crecido con ella. Los únicos problemas que tuve con el show fueron que me hubiera gustado ver más de algunos personajes y que la serie no funciona muy bien para gente que jamás ha visto algo de Scott Pilgrim, pues el contexto previo es medio indispensable para captar al 100% lo que hace toda esta serie. Dicho esto, tanto la película como los cómics como el videojuego valen mucho la pena, así que X. Me gustaría hacerle un video mucho más elaborado, pero siento que debería ser algo grande que englobe a toda la franquicia. Por el momento, confórmense con esta breve reseña post créditos hablando maravillas de la serie. La amé como no tienen idea, me llevó de vuelta a mis días de adolescencia en los que me enamoré de la franquicia de Scott Pilgrim y no podía parar de recomendarla y no puedo esperar para hablar más a fondo sobre ella. Pero bueno, por el momento, esta es sólo mi opinión. Nos vemos luego, gente.